Los demás, recojan los vidrios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigas y amigos bailadores? Se presentan ustedes, ¡Lo más nuevo! ¡Lo más nuevo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal público presente! Aquí está lo que todos esperaban El más nítido sonido Párense firme Damas y caballeros, señores y señores Presenta el equipo más completo de música Basile, luces, perreo y el maravilloso sonido La tecnología innovadora de este nuevo milenio Que comienza la fiesta Aprende a valorar un amigo Como si no hubiera un mañana Porque la materia se acaba Y en el estudio de paz no te va a andar Dime tu vida, gozándela bien Y si no hay pacto, el bien te vía Porque en el cementerio no se vende fría No se vende fría si desea papá Nuevamente estamos dando más en lo que a espectáculo se refiere Y seguimos innovando Para mantenernos a la altura de los más grandes Consiguiendo así, alejarnos cada vez más de la competencia Para caerse el impacto jamás ha sido suficiente que el gallo de brazillo yo a ti no me olvidas porque soy el amor de tu vida si empieza su barretas se termina porque yo tengo lo que resulta porque yo tengo lo que resulta porque yo tengo lo que resulta y el sábado como otra y el domingo y se rica y el profeta y lo bajo en punta que la necesidad que denunen a bien y el profeta y el profeta y el domingo y se rica y el domingo y se rica y el profeta y el domingo y se rica y el profeta y el domingo y se rica y el profeta y el domingo y se rica y el profeta Ella me dejó, me quiso por estar, para que el sol dejo, me quiera por esta maldad de ganar. Me siento concierto, me siento feliz, ahora yo solteo, me doy bien así. Soy un mismo alfuga de la hija, sí, yo voy a la mierda, yo siempre he sido así. ¡Adiós, vamos a iluminar! ¡Adiós, vamos a iluminar! ¡Adiós, vamos a caer, siempre el impacto!